hola les mando un gran saludo oye no mueve la oye perdón perdón les mando un gran saludo en este maravilloso día en el vídeo de hoy te traerá sobre un aviso si no cualquier aviso sino si los retos bueno pues es que no puede aventar a me habían puesto retos de por la ventana bueno gritar y eso sí puedo hacer en la ventana pero a evitar una la que se no puede no puede nada más que roger con un listón etc bueno pues lo que pasa es que no voy a poder cumplir los retos de apuntar un lps porque éste tenga dos ventanas pero una es para la casa de mi tía y bueno pues si la viento tal vez se vaya a enojar pero bueno no sé y la otra es de que la somo está muy yo estoy padre hay una casa abajo y ay no ya no lo voy a volver a recuperar lo bueno pues si quieren me lo pueden cambiar porque bueno pues no le voy a poder cumplir ese porque no o si quieren y le puedo poner un listón y lo voy a lanzar después y si se rompen mis animados y bueno pues comenten y si quieren que la ponga el listón y cumpla su reto que es aventar un lps pero con un listón o quien que me ponga otros porque gritar y eso sí puedo en la ventana obviamente eso sí y bueno pues eso fue todo en este vídeo y bueno pues comenten y si no me has puesto retos pónmelos es bueno pues los voy a cumplir y si me comentan hoy los que tengo en mi lista que son tres voy a cumplir los retos hoy así que bueno pues comenten ya saben y si no entendieron algo de lo que le dije que dije perdón comenten la por favor porque creo que no me entendieron así que bueno dejando un like y no se olviden de suscribirse así que adiós hasta el siguiente vídeo chao